¿Sabes que estuvimos tratando de conjuntar a los hijos que viven fuera? Todo eso es una mentira, solo algunas de muchas. Mi madre era un terror y mi padre se mantuvo al margen sin hacer nada. Fue así de, ¿qué es esto? Era una estafadora y una abusadora. Una nueva polémica se ha hecho presente en el mundo del entretenimiento. Y a pesar de que este recordado actor ya no se encuentra en este plano con nosotros, esto no ha impedido entonces que su hija menor busque manchar su memoria. Son muchas las versiones que se están manejando sobre esta situación. Y la pregunta que realmente muchos nos hacemos es ¿quién estará entonces diciendo la verdad? Y es que recientemente Fedra, hija del actor Rogerio Guerra, estuvo haciendo unos fuertes señalamientos hacia su recordado padre, asegurando que éste había permitido que durante su niñez, su madre la tratara mal. Yo nada más quiero que la luz, la verdad que salga, o sea... Y es que a través de una reciente entrevista, Fedra estuvo asegurando que su madre había elaborado muchas mentiras. Me dice que yo lo debo estar hablando ahorita, como que ensuciando el nombre de Rogerio. Y una de ellas, según ella asegura, fue el hecho entonces de que su padre sería un buen hombre. Porque según lo que ella menciona actualmente, él estuvo entonces permitiendo que su madre se encargara de asestarla en múltiples oportunidades y también sacarla del país sin su consentimiento. De hecho a mí me consta cómo era su mamá, que no era una persona buena. No obstante, Maribel Robles, quien justamente fue la última esposa de Rogelio y su viuda, negó parte de la historia que mencionaba Fedra, asegurando que en efecto, pues sí, su madre era una persona complicada, pero que por su parte Rogelio Guerra siempre estuvo al pendiente de su hija. Mamá me dijo, tu papá escogió dinero, él sabía que yo te iba a llevar. Sin embargo, la polémica nuevamente creció, pues Fedra estuvo brindando unas nuevas declaraciones para el programa Sale el Sol y estuvo nuevamente arremetiendo en contra de su padre. Pues hizo hincapié en todo lo que el actor permitió durante su vida y mencionó entonces que las declaraciones de Robles simplemente le disgustan porque ella lo que busca es limpiar el nombre del actor. Yo ahora pues ya puedo decir lo que no pude, o sea, no, no está afectando su carrera. Sin embargo, estuvo revelando que el motivo por el cual ella quiere contar toda su versión de la historia es porque quiere que su hija conozca la verdad y que ahora que sus dos padres ya no se encuentran con vida, ella ya sabe que no hay razón que afecte su carrera. Yo sigo pensando que mi papá no me quiere, por eso yo regresé con mi acta de nacimiento, mi mamá no me... De hecho, recordemos que Fedra vive en los Estados Unidos desde que su mamá la sacó de México cuando era una niña. Pero ella estuvo regresando luego al país en un intento de volver a conectarse con su padre. Pero aparentemente, según lo que ella misma aseguraba, ella estuvo siendo rechazada por Rogelio y fue algo que la hizo sentir muy mal. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.